yo lo tengo acá en la plancha caliente tiene alrededor de 5 a 10 minutos más cercana 10 minutos ya está acá alrededor de 90 o 100 grados de la plancha ha estado aquí tranquilamente reposando así que ya el pegamento de la tapa trasera debe de estar bastante suave lo que utilizaron la ventosa para ver cómo podemos destapar o quitar esta tapa de este poco x3 vamos a ello vamos a tomar la ventosa y a ingresar por la parte baja y listo aquí ya acabamos de entrar por lo que es la parte baja desde que podemos a deslizarnos por toda la orilla buscando soltar esta tapa en caso de que no tengas una plancha caliente como ésta puedes utilizar un secador de pelo e ir dando poco a poco un poco de temperatura por los bordes como estoy haciendo yo acá quiero que estoy haciendo es básicamente deslizándome por todo el borde y cortando el pegamento que está debajo de la tapa en las partes que el pegamento se ponga por ejemplo un poco duro pues lo que vamos a hacer es por ejemplo colocarle algo para que la tapa no vuelva a soltarse y por ejemplo tomar un poco de lo que es alcohol con alcohol vamos a humedecer la radiografía y entonces lo deslizamos el alcohol lo que va a hacer que va a soltar el pegamento sin dañar la tapa y sin dañar el dispositivo puedes hacer esto o seguir dándole más caliente como sea más fácil y más conveniente como puedes ver ya la tapa está bastante abierta vamos a seguir destapándola utilizando alcohol como te digo estoy reemplazando lo que es meterle más caliente con la con la plancha en esta parte o más caliente con el blower con lo que es un poco de alcohol el alcohol lo que hace es que hablan del pegamento y me evito tener que seguir dándole más caliente al equipo en este momento si quiero puedo apagar la plancha y quitarla de acá para simplemente seguir utilizando más alcohol para seguir despegando la tapa un poco de alcohol humedecemos el plástico y seguimos con el proceso ya tenemos la tapa casi completamente despegada solamente nos falta un poco de la parte de arriba que es la parte donde menos llegó el caliente anteriormente y la parte que es más débil en la tapa y bien como podemos ver ya vamos a quitar la ventosa y vamos entonces a revisar ya la tapa debe estar completamente despegada de su base así como pueden ver ya acá despegamos la tapa sin dañar absolutamente nada del interior del equipo como pueden ver el equipo por dentro luce lo que es completamente intacto sin humedad ni nada por el estilo para recolocar la tapa nuevamente en el equipo debemos de verificar una cosa antes lo primero es verificar si el pegamento que tiene el equipo sigue funcionando de manera correcta que sigue siendo adhesivo si ya no es adhesivo pues entonces toca eliminarlo todo o gran parte de él y reemplazarlo por pegamento de 7000 es este pegamento que está acá que es de color negro algunos me preguntarán si pueden utilizar algún otro tipo de pegamento lo recomendado este 7000 en mi caso que no tengan de 7000 pues entonces ve 7000 y si no pues entonces tocará utilizar algún tipo de pegamento distinto pero no es recomendado como cual como el ujú quizás nunca utilicen cianofrilato pega loca o algo así no es bueno igualmente también podemos usar quizás si no saben no tienen como pues algún tipo de cinta con doble pegamento pero lo recomendado es utilizar el t7000 lo mejor es limpiar acá todos los bordes de cualquier tipo de pegamento viejo que no sirva y que lo que va a hacer es que va a ser una pequeña capa o un grosor y va a permitir que la capa no que la tapa no se asiente bien a los bordes así que limpien bien todo tanto el teléfono como la tapa antes de colocar el pegamento en eso estoy entonces una vez que está todo bastante limpio y prolijo vamos entonces a colocar el pegamento t7000 vamos a colocar un ata una pequeña capa lisa y continua de pegamento un hilo como yo le llamo que es algo más o menos como esto bien una línea continua de pegamento que debe quedar en la orilla de esta manera así que vamos a ello vamos colocando por toda la orilla sin pausarse algunos tendrán la pregunta de que si el equipo queda o no a prueba de agua la respuesta es no una vez ese equipo se destapa ya no vuelve a quedar nuevamente con la protección contra el agua una vez terminado de colocar el pequeño cordón del pegamento de 7000 podemos entonces recolocar la tapa lo ponemos acá y simplemente colocamos la tapa encima centralizamos en el área de la cámara y hacemos una pequeña presión va a salir un poco de pegamento por las orillas como es este caso eso no es problema eso luego va a secar y se puede quitar muy bien una vez que ya tienes la tapa colocada vamos a utilizar entonces bandas elásticas para dejar fija lo que es la tapa este pegamento tarda alrededor de una hora en estar lo suficientemente duro para que podamos quitar las bandas elásticas estas bandas elásticas son sólo provisionales vamos a ponerla y a darle tres vueltas así cuidado con el botón de encendido para que el equipo no se encienda mientras colocan las bandas elásticas muy bien una vez que distribuimos las bandas elásticas por toda la orilla vamos a colocar entonces ya puedes colocar acá si quieres tres o cuatro bandas elásticas de esta manera y entonces toca colocar una que vaya en esta posición esta es la que nos va a asegurar que la parte de arriba como la parte de abajo queden también bastante sujetas de esta manera vamos a dejar el equipo durante al menos una hora para que el pegamento de la orilla seque y luego que este pegamento seque ese exceso que está por aquí se va a limpiar con solamente frotarlo como me quita el que tenía acá no olviden suscribirse dar me gusta y comentar si te sirvió el vídeo muchas gracias y y y y y y